Gato, gato, rey me, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. 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 Gato, rey me. Gato, rey me, suscríbete ya de una vez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gato, gato, rey y me! ¡El gato más guapo de todo el universo! ¡Gato, gato, rey y me! ¡Suscríbete ya de una vez!